Hay otro también que es Marcelaniado. Marcelaniado en esa calle, uff hermano, todo mundo lo transita. Claro, y quien no conoce el colegio, Marcelaniado de Wynn. Marcelaniado de Wynn, claro. Y Marcelaniado parece que como termina en The Wynn, pensamos que puede haber sido un estadounidense, un gringo o algo así. Pero si nosotros nos ponemos a investigar, vemos que no fue así. Si no me equivoco, Marcelaniado nace en Guayaquil. Y bueno, antes era un poco común ver alcaldes de ciudades que no nacían en la propia ciudad. Nuestro segundo alcalde, Ángel León Román, Luis Ángel León Román, luego de Diego Minuche, él también era de Guayaquil. Entonces no era como que tú debías nacer ahí para poder elegirte que ahora sí es así. Claro, o sea, sí es así, pero por ejemplo... Falquejes de pasaje. Falquejes de pasaje. Lo que yo creo es que, según tengo entendido, porque estuve por ahí medio preguntando, debes vivir al menos tres o cuatro años en la ciudad para tú poder ser candidato a la alcaldía. Es por eso que por ahí hay un prefecto que se vino de Santa Rosa a vivir a Machala por si acaso le sale una alcaldía en el 2027. Ahí sí te la dejo, hermano. Puede que sea, ¿no? O sea, por ahí hay un prefecto. O sea, no digo que sea nuestro prefecto del oro. O sea, pero el prefecto se fue a vivir de una ciudad a otra. Y ya cuántos, tres, cuatro años llevan, ¿no? Claro, ya unos dos que tres. Pero la cosa es que debes tenerle un cierto cariño a tu ciudad como para querer ser alcalde. Pero nada más bonito que nacer, crecer, desarrollarte y administrar tu ciudad. Por ejemplo, yo creo que ese punto icónico fue... Y yo creo que, no sé, fue lo mejor haber tenido como primer alcalde de la ciudad al licenciado Diego Minoche Garrido. Hermano, el man creció. Se educó en la primera escuela, primer colegio. Supo lo que era Machala. Vio crecer poblacionalmente Machala. Un hijo de la tierra salitrosa. Claro, y fue... Lastimosamente, como no teníamos universidad, le tocó ir a estudiar en la Universidad de Guayaquil. Pero aún así, Diego Minoche fue un personaje que dio una pauta política y un desarrollo a Machala en sí. Claro, pero por ejemplo, nuestro alcalde actual es machaleño, 100%. Darío Mato. Entonces hay un amor por la ciudad. Mario Minoche también. Claro, Mario Minoche también fue. Machaleño. Machaleño. Machaleño.